Si tu sigue para arriba, estamos en la montañita de encima de la lata Vale, voy a decirle a Javi que estamos listos, ¿vale? Vale Tanto cuando venga se avisa, ¿vale? Vale, pues... Vale, no coge las balas, ¿eh? Venga, empezamos... Espera, empezamos... Dejarme, ¿dónde estoy yo? Dejarme, dejadme un cuerpo irripeado A ver, a ver, silencio, por favor Vale, ya está Vale Vale, estamos al norte tuyo, Xavi Vale, vale, sí, estoy subiendo, estoy poniendo la esplanada enfrente de la lata Intentar eliminar a los zombies sin disparar, ¿vale? Que si no van a venir más Listo Vale, pues... ¿Y qué, dónde estás? Ponemos una presión que no nos dan veros Está depeniendo al zombie, haciendo zigzag, dale, que voy para abajo Voy para la lata Estoy en la montañita No, te veo, te veo, estoy a tu derecha Y Xavi está subiendo Ya me ves Ya me ves, Kailan Te veía hace 10 segundos, tío Se está subiendo por la lata, ¿no? Hacia arriba Está subiendo hacia arriba Pero no sé ni dónde ponerme, tío, aquí Estamos justamente al norte de la lata, tío Aquí mismo, hombre, hombre Voy a ponerme aquí Sí, en esta Tú me ves a Micha y yo a ti no te veo, macho No entiendo No, yo estoy subiendo más hacia el norte Vale, yo controlo carretera, ¿tú ves camino? Para, para un poco y vete hacia atrás Qué rabia, tío, te he visto y me he despistado nada, tío Vale, veo a... Pinky Pinky está conmigo aquí, tío ¿Y habéis sombrero o no sombrero? Vamos a 200 metros de la lata, eh, Xavi Al norte Justo al norte ¿Y habéis o no sombrero? Vale, os vemos, chicos Y gorra Vale Ponerme una gorra, bueno Me busco un arma Vale, vamos diferenciado, ¿verdad? ¿Cómo van ellos? ¿Sin gorra? Hacemos una cosa, chicos Solo para nosotros Bueno, voy a ver, es que tampoco, vale Xavi, ¿estás ya, tío? ¿Dónde estás? Sí, yo creo que estoy donde estáis vosotros Pero es que no os veo A ver, voy hacia la lata, tío Acercándome, ¿vale? Estoy casi por el... Vale, vale, da la vuelta Da la vuelta Eso no sale el norte, tío Te voy a dar Acercándome, chicos ¿Cómo lo diferenciamos del otro equipo? No, no, no hay que diferenciarse, tío Hay que poner la posición, tío Ah, por la posición Vale Sí, ojo, zombies Zombies detrás nuestro, Gailan ¿Paro? Intenta, no tienes armas ¿Tienes hacha? Tengo dos armas y si la tiro, perdes la otra Espera, espera, espera A ver Yo con una voz, tío Espérate, que la tiro aquí Que aquí la puedo encontrar Ya está, ya está, ya está ¿Ya está? Sí Esto de lo hace Vale, eh... Que estás al norte nuestro, ¿no, Xavi? No, estoy al lado Otro más Joder Vale, Guille, ¿te he perdido? ¿Dónde andas? Estoy bastante escondido, tío Entre una piedra y unos arbustos Vale, 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 vale ¿Puedes? Tú, mira, tú tranquilo Que es más que nada que Yo no me voy a levantar en todo el rato Soy una seta Así que sí Vale Levantado, tío, por tu zona Déjame ahí, Xavi, si quieres Tengo vista yo para atrás Te laoce está la caña Estoy por centrarme un poquito más, eh Yo me voy a mover de aquí, ¿vale? Voy a un poquito más para abajo Vale, vigilarse, ya te digo Que alguien vigile el norte nuestro Y otro que vigile la zona... El camino, tío Mierda, ¿dónde está, ves? Ya está, chicos, Pinky y Xavi Venga, vamos hacia ellos Espera, espera, mira por aquí el M4 Y no lo ha sido encontrado ¿Has sido encontrado? ¿Has perdido? Está por aquí He intentado matarlo dando vueltas Alrededor del arma Para no perderla mucho Vamos avanzando, Pinky, si quieres Venga Estamos avanzando, Pinky, hacia el norte Vale, vale, ahora En cuanto a eso voy para allá Mira nuestra posición Estamos avanzando Que no podemos quedar atrás Porque nos ganan la posición Vale, vale Y tirando Hostia puta Es que no lo quería tirar por eso Vale, esta es la idea Más o menos, Xavi Por esta zona, ¿vale? Creo que el límite está aquí Justo, ¿no? En esta línea de árboles Está más arriba, tío ¿Sí? Fíjate dónde está la La torre de cazadores La derecha Pues yo creo que deberíamos ir lo más arriba posible, ¿no? Claro, es que tenemos que llegar arriba Venga, vamos por aquí Es que tengo miedo que ya estén allí, tío Mejor por aquí, Xavi, no Más abierto Alguien es... Chicos, chicos ¿Alguno está yendo hacia Stary? Estoy yo, soy yo, ¿eh? Ah, vale Es que veo un zombie Yendo hacia Stary Desde el muy lejos ¿Sabes? Desde las montañas Desde el muy lejos Yo no lo veo detrás de mí, ¿eh? Básicamente, Alex Al lado contrario ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? Bueno, espero un momento A ver Salto a la siguiente vivienda Vale, yo me muevo la ca... La... Eh... Casa verde Pero tenéis que mantener la posición, ¿eh? Chicos, ¿dónde estabais? Sí, sí, sí Sí, la tiene... La tiene... Guille Eh... Me muevo un poquito Porque no he encontrado una zona de cobertura Vale, silencio, ya, silencio, chicos Vigilar lo que es La parte del camino Yo sí, voy Pero voy con Mosin Que el otro no he encontrado Hemos ido más al norte, Pinky, ¿eh? Sí, sí, sí Los he visto Por los pinos Pero para bastante, tío Vosotros que vais por 66, 73, ¿no? O por ahí O 64, 70 ¿Eh, chicos? 66, 69, más o menos Vale, vale Sí, entonces os vi Vale, vale, vale Vale, es cierto Es tuyo, soy yo, soy yo, soy yo, ¿eh? Vale Vale, ok Xavi, ¿has avanzado más? Un poquito más Estoy aquí, al lado tuya Voy a cambiar al M4 El límite es este ya, ¿no, Xavi? Sí Vale, pues desde aquí Vamos a ir avanzando muy poco a poco, macho El único miedo es que nos hayan visto, ¿sabes? Avanzar No, por eso me haces aquí un poco a poco a poco a poco a poco o no me pido Estoy detrás tu extra ¿Todo? ¿Todo? y corre y sombrero, ¿no? Vale. Y ahora llega lo difícil, porque no podemos cruzar, ¿qué? No, pero desde aquí podemos controlar, ¿eh? Lo que es todo el norte, tío. Si ellos avanzan. Mira, desde aquí veo lo que es el montón este de basuras, de chatarra, que está justo al norte de Novi. Sí. Tengo visión de eso, tío. Voy a echarle una visual a... al este de... Bien, por poder podemos bajar un poco más. Y es tiempo que vamos a bajar. Voy a quedarme a tu derecha, yo. Eh... Tailand. Estoy viendo a uno. Vale. Posición. Un pino justo enfrente de esta torre de cazadores que tenemos enfrente. Y me está... Creo que me ha visto. Me ha visto, eh. Confirmado. ¿Qué les tenemos al sur? Los tenemos completamente al sur. Mmm... Cago en los putas. ¿Cuántos objetivos de visas? Lo voy a oír. Veo la torre, pero no... Nada. Está como nublado. Lo veo como nublado. Puedo ver la torre, pero es... Nada. Movimiento no lo puedo ver. Veo la torre, sí, sí. Tú, Xavi, exactamente dónde estás. Que te he perdido. Aunque estés cerca, te he perdido. La torre que está más abajo de dónde está, ¿ves? La torre de cazadores que está un pelín más abajo de dónde está, ¿ves? Justamente antes del claro que está ya... Vale, sí ya te veo. Vale. Pues el tío está justo enfrente mía, en la otra línea de árboles. ¿Seguro que nos ha visto? Hombre, seguro no. Pero estaba mirando hacia aquí. Pues igual te veo. No te fíes. Pinky, tú estás un poco más arriba, ¿no? Estoy justo a la derecha de la torre de nuestro lado. Del diri stand de nuestro lado. Para que la hayan visto que intente flanquear su propia posición. Para pillarlo si ven para allá. Algún M4. Aquí en esta posición tanto no podemos, macho. Tenemos claros. Hombre, supuestamente estamos más encima de aquellos. Entonces, pero... Lo he perdido, ¿eh? Ya no tengo visual. Estaba tirado en el suelo, básicamente debajo de un pino. He ido un poquito más hacia el... Hacia el este. Yo voy a subir más hacia el este, sí. Yo estoy ahí, ¿eh? Vale, vale. Vale, lo he vuelto a ver. Está hacia adentro. Hay dos. Confirmado, dos. ¿Qué es lo que te lo? Son a ellos, son a ellos. En la derecha, ¿no? A la izquierda de la línea de árboles que tenemos justo enfrente. Sí. A la izquierda no, va más o menos en el medio. Si estás mirando, vamos a ver... ¿Ves el muro donde nos podíamos hacer tiro? Sí. Pues a la izquierda. Vale, les veo, les veo. Sí, 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 sí. Se están moviendo, ¿eh? Están yendo, sí, hacia arriba. Son dos. Vale, lleva un M4 y otro Mosin. Están por la línea de árboles yendo hacia el oeste. También estoy yendo hacia el este, tío. Vale, pues, vamos a hacerles una trampa. Sí, vamos, vamos a... Vente aquí arriba donde estoy yo, Xavi, ¿vale? Vamos al final de la línea y si por casualidad cruzan, disparamos a la vez. Eh, ¿dónde estás, tío? Eh, más arriba. Yo estoy a la altura... Donde tú estabas, ves hacia el este, tío. Más arriba. Yo me quedo a la altura del directo nuestro, ¿vale? Súbeme, ves, tío. Tira hacia el norte un poquito. Pero es que esto está dentro de lo que es la línea, tío. Sí, ¿no? No lo sé, tío. Sí, sí, están los cazadores. Estamos en línea con los cazadores. ¿Pero estás arriba en la montaña? No, 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 en los árboles, en los árboles. Pero a la izquierda o a la derecha del camino, según vas. Camino de tierra. A ver, estoy pegado a tierra mismo, tío. Donde estabas antes. Donde... Te veo. Estás tumbado, ¿no? No, estoy caminando. Tumbado estoy yo. Ah, está, vale. Pues yo estoy donde Pinky, tío. Los tío los he visto yo aquí enfrente mío, más o menos, ahora. Hace nada. Uno con camisetas claras y el otro no lo he visto bien. Le veo. Están en la posición de antes. Entre obras y... No van a dar salto, yo creo, ¿eh? No, no van a dar salto, pero esto está dentro de los límites. Vale. ¿Quién abre fuego? Yo no. ¿Alguien recibe tiros? Negativo. Negativo. Vale. Este es un zombie. Se acercan. Sí. Están empezando a saltar, ¿eh? Vale, cadena roja. Va a cruzar uno, ¿eh? Va a salir uno al Prado. Sí, 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 sí. Está cruzando uno, ¿eh? Lo veo, lo veo. ¿Hacéis Prato? Yo no lo veo cruzar, ¿eh? ¿Dónde está? Me ha dado. ¿Te han dado, Pinky? Sí. Xavi, ¿retrocedemos hacia Novi? Vale, si venís hasta el Chapo os cubro, ¿eh? Tenemos que follarlos, tío. Pinky, ¿tú eres el que está de pie? Estás tumbado, Pinky, ahora mismo. Ahora me he tumbado, sí. Si han dado a Pinky es que nos han visto, tío. Sí. Yo estaba tumbado, ¿eh? Si nos han visto nos pueden rodear. Es imposible que nos rodeen estando... Vale, lo sé. El que ha ido hacia arriba, ¿dónde está, tío? Están en los etos, tío. ¿Lo ves, agachado? Caminando por los etos. Ahora mismo ya no le veo, tío. Me veo todo lo gris. Sí, está en niebla, me parece. Están llegando al final de los etos, tío. Van a dar el salto... A la izquierda completamente de los etos. ¿Dónde la zona esa de obras? ¿O no? Sí, 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 sí. Por debajo. La zona de obras, ¿cuál es? ¿El aparcamiento? Sí, el desguace, sí. Vale. Yo puedo cogerles por la espalda, porque estoy más o menos por el pueblo, ¿eh? Yo aquí... Yo he visto a tres, por lo menos. Segundito. ¿Lo sigues viendo, Xavi? Negativo. Pero no han podido ir a ningún sitio. Vale, están cruzando. ¿Cruzando de claro? Sí. Hacia el norte, ¿no? Hacia nosotros. Sí, 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 sí. ¿Y vienen hacia aquí directamente? No, por el norte. Yo no los veo. Voy hacia Chapa. ¿Qué es decir? ¿Tú sabes cuál es la posición de Xavi? No, no. Estoy al final de vuestra viento de arbol, tío. Pero al final, ¿por dónde? ¿Tirando pegado a la ciudad o pegado a la oeste? Hacia el este. Vale. Vale, voy a seguir la mala línea, ¿eh? Los veo cruzar, ¿eh? ¿Por eso? Tienen que estar cruzando por ahí. Cadenita roja, chicos. Eres tú el que está cruzando por arriba, ¿verdad? Sí. Estoy yendo hacia dónde, Xavi. Pues no sé. Yo no los veo por arriba, ¿eh? Vale, estoy justo en la esta de cazador, Xavi. Vale, tienes que seguir. Vale. 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 Estoy siguiendo. Sí, sí, aquí estamos justo en el límite. Vale. Vale, ya estoy al final de la línea de árboles, te veo. Cadena roja. ¿Han disparado? Abre el todo. Inconsciente. ¿Tú? Me ha dado a mí. ¿Pinky? Sí, me ha dado a mí. Ya estoy inconsciente. Muerto. ¿Dónde estabas, Pinky? Es donde, antes de llegar, creo que es antes del dir-stand, cuando cruzas para arriba, antes del dir-stand creo que está más o menos a esa altura. Es que me he movido para, porque me ha parecido ver algo y al moverme para cubrirse que me ha visto y cuando me he parado me ha disparado. ¿Te has movido hacia el otro dir-stand? No, me he movido en el mismo árbol que estaba, me he tirado para cambiar el sector hacia el otro lado, digamos, hacia el lado que da algo. Xavi, ¿podemos tener línea perfectamente? Sí, más o menos yo creo que sí, ¿eh? Porque ha sido oponerme más o menos por el sector que tendréis que cubrir vosotros, digamos, por la zona en la que estabais. Y entonces me ha parado el tiro. ¿Tienes tiro, claro? Sí. Pues adelante. Se retira. Se retira. Ah, va, va, a mano izquierda, se va hacia la izquierda. ¿Lo estáis viendo? Yo vi a ti. Negativo. Más o menos en línea con el desguace. Por abajo. Armas en Novi ninguno, ¿no? Avisa, avisa, nada tanto. Bueno... Es que estoy llegando a Novi. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Yo estoy arriba tuya, ¿eh? Yo estoy arriba tuya, Xavi. ¿Xavi? Sí, está, está muerto. ¿La ha matado? Lo he matado yo. Buena. Posición, más abajo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Al final de la línea de árboles. ¿Qué estaba, viniendo por aquí? Hacia nosotros, sí. Estaba entre los árboles, pasó por delante mía. Ese era el que había cruzado cuando tú lo habías dicho antes, que no veíamos nosotros, ¿no? Sí. Ese era Lemo, me lo apuesto contigo lo que quieras. Había uno con camiseta clarita, que era, no sé si... Lemo iba con camiseta clarita. Tienes pues al M4, ¿no, Xavi? Sí. Y de hecho he dejado tirado el Moussin. Se me ha cerrado el DayZ. Xavi, yo votaría por retroceder un poco. Sí, tío, tengo que encontrar el Moussin primero. ¡Ey! Alguien dispara para acá. ¿Me han visto, eh? ¿Tú dónde estás? Me muevo, me muevo, me muevo. Estoy en el granero. En un granero. Intenta subir hasta vuestra posición, ¿vale? Algo por la puerta. Intenta... No, ponte en la parte norte del pueblo. Vale. En los árboles, ¿vale? Intenta... ¿Guille, ves algo? No. ¿Pero cuál granero? ¿En Novi dices...? El largo, el largo. No, al lado de Lata. Ah, no. Peca de Lata, sí. Vale, vale, vale. Me voy moviendo. Voy en dirección al pueblo. Vale, vale. También ando en el granero de Staric. Vale. He sido yo, ¿eh? Estoy por ruinas. Vale, estoy en iglesia. Llegando a Novi, llegando a Novi. Dime, Kylan. ¿Has encontrado en Amosin? Sí. Retrocedemos, tío. Un poco a posición. No quiero que nos roden. Eh... A ver, es que tenía uno localizado, tío. Al final de la arena de árboles que está enfrente, joder. Me fastidia perderlo. Ustedes están en Staric, ¿no? En Novi, al norte. Vale, yo estoy en ruinas, ¿eh? ¿Qué estáis en Novi? ¿Sower? Estamos atacando a Novi. Tanto. Me voy por el zoo. ¿Por qué, no? Aquí arma ninguna, ¿no? Avisa, avisa que pasa a pasar porque te pueden pegar un tiro mucho. Diles, oye, que paso por Novi. Entras en su canal o se lo digo yo, tío. Eh... Díselo, si quieres, díselo tú por el... ¿Vas Fambi, no? Más rápido. ¿Tantor, ¿vas Fambi? Sí, Tantor, sí, es Tantor. Sí. Igual ya no, ¿eh? Va a pasar Tantor por vuestra posición que viene del respawn, ¿vale? No abráis fuego. Vale. Ya está, ya Tantor, tío. ¿Me avisa ahora cuando apuro por el... Sí, ahora sí te escucho, perfectamente. De todas formas, aquí hay un cadáver de Tantor, si quieres, tío, con M4. Pero allí en base tenemos otro, ¿no? Ok. Creo que no. Es que ahora mismo va a ser un... Entonces me cruzo por todo el centro, ¿no? No, no, no. Joder. Mete como si fueses a Starry y bordea. Aunque va a ser un poco canteo. Vale. Se está haciendo de noche. Sí. No vuelvo al sur. Está poniendo jodido. Cadena roja. Vigila sobre todo el camino, Guille. Esa zona del camino, tío. Vale, lo vuelto a ver. ¿Estás justo al final de la línea? ¿Te has movido, Xavi? Estoy al final de la línea. Vale, estoy detrás tuyo. Hostia, qué susto me has dado, tío. No, no, estoy detrás tuyo. Está enfrente a nuestra. ¿Lo ves? Tirando a la derecha. Sí, le veo, sí. Le veo. Ahí yo calculo que haya 300, 400, ¿no? Sí, yo también calculo, sí. ¿Vamos a dejar que se confíe? Sí, sí. 400 le meto, ¿vale? ¿Lo has visto moverse? Sí, está detrás del árbol. A lo que vea, me callo. Sí, claro, tío. ¿Lo has visto, Calan? No. ¿Te has movido tú, tío? Sí. Me parece escuchar, por. Sí, sí, sí. Deberíamos movernos de aquí, Xavi. Venga, nos piramos. Vale, yo me encuentro en casa, en frente de la iglesia, ¿vale? Llegando a Chiapas. ¿Vas avanzando corriendo a Chiapas? Sí. ¿Y el cadáver dónde se encuentra? En la línea de árboles al norte, justo de Novi, tío. ¿Vas a venir? Hombre, ya le estoy. A ver, te doy posición. Se reinicia. Se reinicia. Se cago en fruto Madrid. Se cago en fruto Madrid. Joder. Se cago en server. Uf. Unos arcos. Tío. Reentramos al mismo servidor. Yo creo que sí. No. ¿Se queda uno a vosotros? Sí, me quedo yo, Javi. Me quedo yo. Vale, ya está. Javi y Pinky ya están dentro. Ya estoy. No, yo me estoy saliendo ahora, que voy a esperar. Se me saltó a mí, el juego. Vale, me estoy conectando otra vez, ¿eh? Mierda. Vale, estoy aquí, Jax. No te veo, Kjler. Nos piramos aquí, venga. Vamos a aprovechar ahora. Cruzamos el camino. Y por atrás. ¿No te equipas el arma, Javi? Por si acaso, una urgencia. Ah, bueno. Hombre, ahora como se corre casi igual, prácticamente con... Cadena roja. ¿Me sigues, Javi? Sí. Vale, chicos, nos acercamos. Bueno, sí, llegamos. Xavi y yo desde el norte de Novi hacia... No es el norte del Calan, tío. Bueno, el norte. Noreste ando, noreste. Desde el noreste de... Lo digo para que más o menos, para identificarles. Nos colocaremos al norte de Stary, ¿no? De... Nosotros cubriremos el norte y que... Y que Guille y que... Y Dart cubran el sur. ¿No vamos a atacar entonces? Mierda, se me ha petado. Me ha craseado el juego, tío. Se me ha petado también a mí, ¿eh? A mí también. A todos. A todos. A todos. Se me ha sacado el juego, ¿verdad? Sí, sí. Joder, mal. Pues espérate, no hayamos... Estaba en la D, estábamos como en una ladera, ya verás. Hostia. Se me salió ya del juego. Joder, vaya, vaya plan. Sí. Nos está echando. ¿A quién hay dentro, chicos? Yo estoy en el server que hemos entrado antes, ¿eh? Si queréis seguirme. Sí, sí. Dios, chicos, me voy a tener que desconectar. Qué mierda, hay que traer la base del clan. Creo que he muerto, ¿eh? De la costa. No jodas, tío. Joder. Kylan, tu personaje, tío, es increíble, Kylan. Tiene el índice de mortalidad más alto. Sí, porque he visto una gasolinera. No, pero eso no tiene que ver. ¿No? No. A ver, sí, ¿verdad? No veremos, ¿no? Venga, entrando. Entrando bien. ¿No tiene respawn, chavis? Eh, no. Yo tengo 80 segundos. No. Vale. Pinky, ¿sigues por ahí? Estoy aquí, por la costa. Vale, ¿dónde estabas cuando te mataron, tío? ¿A media altura, a medio camino? Es que creo que a la altura más o menos del tiro está nuestro, un poquito más al sur. ¿Le metieron, yo creo que le metieron un mochazo desde la arboleda que teníamos al sur? Sí. Yo creo que sí. Vale. Yo creo que sí, más o menos, porque yo creo que me vio cambiarme del lado de la arboleda y cuando volví a ponerme en el sitio y me quedé quieto, entonces cuando ya me tenía fichado, me pegó el tiro. Cuando hayamos reentrado todos, avisamos y continuamos, ¿vale? Vale. Ok. Yo, chicos, definitivamente lo dejo aquí. Nada, suerte con estos. Venga, Dard. Gracias a ti, Dard, tío. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Qué mal, ya es que el primer tiro me dejó todo borroso, ¿sabes? Que no ves nada, no sé. Eso no se cura, ¿no? Solo con el tiempo. El tiempo y el saline. Ah, el saline cura eso. Sí, el saline con el tiempo también. Es que como no veía pena, no sabía si me movía mucho o poco, no sé si estaba en sitios que se veía bien. Y ahí ya es como si usted era medio muerto. Es que me ha seguido avanzando un poco para hacer un saline. Perdonar, ¿eh? Perdonar, ¿eh? Que se me cayó... No, no sé. Voy a salir Diego Gran Drago de nuevo Y mierda recorríse todo el camino hasta el grifo Podríais proponer tú Kylan que eres jefe o Javi que traspasáis el cuartel del hardcore que es para morir cada dos por tres a una zona más cercana No, es que el hardcore lo tenemos para las misiones tío, osea para sabes, no es para, ahora es el regular vale, con el que morimos con más frecuencia Ahora es el regular Si, 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 porque, pero si, si que, si que se estuvo hablando A lo mejor no muy pega a la costa pero un intermedio de lo que tenemos ahora y tal, es que si no ahora Ya Te quedas descolgado ya para todo lo que se haga hoy Bueno, que ya no va a ser mucho, pero ¡Gracias! ¡Gracias! No, 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 no estoy muerto, macho Bien Estoy aquí en medio de nada Eh, Xavi, habéis entrado todos ya A ver Víctor, cielo Un segundito Estamos, estoy cargando, sí, sí Yo, sí, yo estoy dentro Sí, Javi, estamos todos Vale, pues empezamos Empezamos de nuevo, ¿vale? Venga, he recibido Bueno, empezamos, continuamos, vamos Ok ¿Cuántas han sido las bajas al final de momento? ¿1 y 1? 1-1 Bueno, se ha ido Dart, pero bueno Estoy avanzando, eh, hacia Starry, chicos Vale Vale Estoy en Starry Vale, estoy al norte de Starry ¿Tú dónde estás, Xavi? Sí, también, estoy llegando prácticamente frente a la lado ¿En granjas estás o...? Llegando a las granjas, por arriba Vale, esta zona se cubre muy bien, pero es la que van a mirar primero Vale, te veo ¿Dónde estás, Kaelan? Detrás tuya Eh, ¿qué sugieres, tío? ¿Será muy cantoso subir a la data? Lo he pensado, pero yo creo que sí, eh Yo creo que es muy cantoso Si te pillan subiendo, estás muerto Si ya estás una vez subiendo y te han visto, lo mismo puedes hacer algo Yo creo que uno de nosotros tiene que vigilar el norte-norte De novia, eh Aquí en la colina esta que está al norte Desde aquí dices, ¿no? Desde Starry Sí Es que aquí al norte, vamos a ver, no tenemos... ¿Tú te subirías a la lata? ¿Te arriesgarías? Lo veo muy loco eso, eh Diversión asegurada, eso sí, tío Morir es fijo, pero diversión asegurada Bueno, a ver... Es una buena forma... A ver, en verdad es una buena forma de llamar la atención En el sentido de trampa, ¿sabes? Sí, 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 puedes hacer una trampa, es verdad Es que se acerquen, etc, etc Ellos van con un M4, vamos a ver Si no te sumas mucho... No sé... ¿Estás tú por aquí, Xavi? ¿Por el norte? Estoy... vale, estoy viendo a un pavo ¿Dónde? ¿Dónde? Eh... pero no sé si será nuestro, tío El Lata Va hacia el sur, tío El sur Sí, está en el... en la línea de árboles que está completamente al norte de Starry Después hay un claro muy grande y después otra línea de árboles Pues iba hacia el sur en esa línea de árboles Como... hacia Novi, dirección Novi Yo estoy al sur de Lata, ¿eh? O sea, voy al sur, al norte Sí Básicamente iba a donde estábamos nosotros antes Pero dirección Novi No es que venga... Vale, pues me voy a alejar Me voy a poner... me voy a ir más hacia... Más hacia el oeste Hacia el noroeste de Starry Voy a intentar, Xavi, desde el noroeste de Starry, ¿vale? Cubrir la zona norte Vale La zona... la zona este A ver si... a ver si puedo, tío Tengo visión o algo Sí ¿No viste dentro? ¿Qué haces? ¿Con quién? Ok... Vale, Xavi, te digo mi posición exactamente Estoy en 62... 73 Eh... también Guille... y tanto Matins... bueno ¿Dime? ¿Kailan? No, la posición... la posición que teníamos 72... 72... 73 ¿Alguien por el pueblo? Yo Yo Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Quién lleva un gorro de redondo y Mosin? Gris Mosin yo no llevo... Yo no... ¿Negro? No llevo nada... ¿Será Vamp? No... Será Vamp, eh... ¡Mata Vamp! ¡Mátalo! ¡Mata Vamp! Y de camuflaje... Si es negro es Vamp... Más claro agua... Bueno, más oscuro... Muerto, tío... ¿Lo mataste? Sí... No, no, estoy muerto... Joder... Bueno... Joder... ¿Cómo va el marcador? Estos dos... ¿Quién te mató Kailan? ¿Lo viste o...? No, no, no... No lo vi, no lo vi... Como yo, ¿no? Han venido por el norte, tío... Han venido por el norte puro... ¿Dónde estábamos nosotros corriendo? Pero no... no puedo decir nada... No, no, no puedo decir nada... Ah, vale... no puedo decir nada... Os he... os he dicho antes las coordenadas, eh... ¿Dónde estaba? Sí, sí, sí... 72, 73... Que yo lo oí... Ehhh... Jajaja... ¿Seguro? O no... O 62, 63... Creo que era eso, ¿no? Sí... Sí... Sí, porque tú dijiste que estabas para Starry... Bueno, yo qué sé, tío... Estaré sordo de la puta cabeza... Jajaja... No, no, que están alrededor mío, eh... ¿Alguno me puede decir...? ¿Alguno me puede decir qué posición estaba Kailan antes? ¿Qué números dijo? Eh... Guille... Creo que Xavi... Que tiene... Tiene peña por la lata, eh... Ha dicho... No, no... Está... Al... Al norte de la lata, tío... Claro, claro... Va hacia la lata ahora... Vale... El problema mío es que he salido muy tarde, tío... He reconectado súper tarde... Vale... Pero bueno, da igual... ¿Tanto reencontraste algo? No sé qué es, si no tengo bala... Tengo una mina larga del Mosin y... Bala... Solo te puedo decir que he muerto por el norte de Starry... Tanto... O sea, que tendré equipo... Me van a zumbar, porque gente de Paraná me ha corto cuerpo... Nada más que cortar por culo... Vale... Chaval, no estoy muerto, eh... Ah... ¿No estás muerto? Perfecto... No, no... Me he levantado, me he levantado... Pues escucho a largar toda la información... Pues escucho a largar toda la información... Sí, sí... ¡Larga! ¡Venga! 62-73... ¡Joder! Me han matado en 62-73, tío... Estoy muerto... Sí, sí... Era van fijo... Sí, sí... Negro y Mosin... No falla... Pero escucha, que no estoy ensangrando, tronco... Pues... Ahorita por él... Parece fatal, tío... Salí con la M4... Con la mira larga... Tenía que haber cambiado a la... Mira de punto... ¿Quién está yendo...? ¿Quién está yendo hacia Starry? ¿Quién está bajando hacia Starry? Bajando... Tiene que haber cambiado...